Debo haber tenido seis años. Y ahorita tengo todos mis sentimientos a flor de piel. Es algo que nos hace despertar todos nuestros sentidos y conocerla más. Fue una experiencia inolvidable. Me hace sentir emociones que más que nada un sentimiento de empatía con Frida Kahlo. Toda su historia, su tragedia, todo lo que ella vivió me hace sentir al mismo tiempo al interactuar con su obra y vida. En esta nueva tendencia de experiencias inmersivas que se vivan con todos los sentidos, es la primera exhibición inmersiva de México para el mundo sobre Frida Kahlo, de entrada. Y es diferente porque aquí no estás viendo su obra necesariamente. La ves en algunos momentos, por supuesto, pero estás dentro de ella. Entonces es una manera muy diferente que las personas pueden vivir el arte y la vida de Frida. Me ha transportado al mundo de Frida, pero claro, de otra manera, porque yo ya había visto muchas de sus obras. He estado también, por supuesto, en el museo, en la Casa Azul, pero claro, esto entre la sensación, entre la música, las texturas, el tema del suelo, pues te viajas, o sea, haces un viaje a su universo de otra manera y sensorialmente es maravilloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre como que no la han querido mostrar de una manera la mujer revolucionaria, pero a la vez la mujer que sufrió mucho. Pero esta es una forma en la que vamos viendo que Frida tuvo una inmersión en su cultura, o sea, ella realmente disfrutó todo su sufrimiento, todo su camino, toda la compañía de Diego, lo que él le hizo, pero ella lo disfrutó. Y esto te va mostrando, te muestra cómo para ella, al igual que Diego, la naturaleza y su México son cosas fundamentales. No vale la pena irse de este mundo sin haberle dado tantito gusto a la vida. Lo que intentamos hacer nosotros es de revelar esto que se vuelve cotidiano. de Frida, que es como que sufre mucho, pero la realidad es que sufre mucho y vence todos esos dolores y ese sufrimiento. Es una historia de resiliencia, entonces por eso esta exhibición en su tema es la resiliencia de Frida. Gracias. 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 Gracias.